Buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí. Feliz fin de semana de remembranza y feliz viernes. Les voy a decir cómo estamos en lo que tiene que ver con pruebas y quiero también hablarles de una nueva herramienta sobre cómo asesorar los síntomas y de los lugares donde pueden encontrar las pruebas. Entonces, ayer recibimos resultados de 6,543 pruebas y también pruebas de serología. Según ustedes pueden ver en esta diapositiva, sigue la tendencia a bajar 15% en todo el país. Y en esta otra diapositiva, ustedes ven que los números de pruebas continúan hacia arriba. Estas dos cosas son buenas. Sabemos que hay pasos simples que todos podemos tomar y que deberíamos tomar para ayudar a que pare la contaminación con este virus. Sabemos que esto funciona y van a ser estas pautas parte de nuestra nueva normalidad a medida que avanzamos hacia el futuro. Ustedes ya me han oído decir antes, lávense las manos, párense a seis pies el uno del otro, use una máscara, porque sabemos que cuando la gente utiliza máscaras, reduce que se disperse esta enfermedad. Como lo dije antes, usar una máscara puede literalmente salvar la vida de alguien. Todos los días vamos a continuar siguiendo estas pautas a medida que seguimos avanzando. Cubrirse la cara con las máscaras es importante a medida que estamos pensando en fase 1 y fase 2. Yo sé que todos se están preguntando cuándo el norte de Virginia, el condado de Acomac y Richmond van a poder empezar la fase 1 y cuándo el resto se van a mover a la fase 2. Estamos en comunicación frecuente con los oficiales de esas localidades y la próxima semana les vamos a contar qué ha pasado. Hoy estamos lanzando un nuevo método para asesorar los síntomas de una persona, para ver si necesita la persona ir al doctor, aislarse o ayudar, buscar ayuda en un hospital. Esta nueva iniciativa se llama COVIDCheck, que es una nueva herramienta de asesoría. Puede encontrarlo en el sitio web VDH y puede hacer preguntas sobre los síntomas y la herramienta le va a dar recomendaciones de lo que debe hacer, por ejemplo, aislarse, ir al doctor o ir al servicio de emergencias. Pero este sistema también le va a dar opciones de cómo poder tener la prueba y a dónde ir. Como hablamos antes, es importante poder hacer un seguimiento a este virus y su propagamiento. Nosotros necesitamos gente que trabaje en este rastreamiento del virus y seguimos probando nuestra capacidad de la prueba. En muchos casos, la Guardia Nacional y contratistas privados han ayudado. Hemos trabajado para hacer contratos con entidades privadas y farmacias para asegurar que también tengamos los servicios que necesitamos. Esta semana hicimos más de 4.000 pruebas en Woodbridge, Manassas y Lisburg. La Guardia Nacional de Virginia ha hecho casi 11.000 pruebas en lo que venía el martes pasado y esta semana 9.000. La próxima semana estamos planeando 44 eventos en la comunidad para pruebas y van a incluir 17.500 pruebas. También vamos a tener puntos de prevalencia, encuestas sobre puntos de prevalencia. Y hablando de la Guardia Nacional, ayer hubo inundaciones en el suroeste de Virginia y los miembros de nuestra Guardia Nacional trabajaron con los equipos de rescate de la unidad 6 y con los servicios de emergencia de Roanoke y rescataron mucha gente, dos perros, cuatro perros, perdón, y dos pajaritos en Roanoke. Yo he hablado antes con ellos cómo estoy yo de agradecido de que los servicios de la Guardia Nacional nos ayudan tanto en tiempos como los de ahora. Así que podemos contar con la Guardia Nacional para este tipo de emergencias. Ahora me gustaría resaltar un paso para seguir adelante de que hay 440.000 personas que se han beneficiado del programa de alimentación de Virginia. Esto se conoce como los servicios de beneficio SNAP. Esta semana se ha aprobado un proyecto con el Departamento de Servicios Sociales para que las personas que reciben SNAP puedan ordenar sus compras en línea y se les lleve a la casa. Va a empezar el próximo viernes, mayo 29, y este servicio de compras se va a poder hacer a través de Walmart y de Amazon. También, si otros programas quieren participar en esto, pueden contactar a la USDA. Esto va a hacer que la gente pueda tener comida nutritiva sin tener que salir de la casa. Para gente que tiene niños pequeños o que tiene personas que son de alto riesgo, esto les va a ayudar a mantenerse más seguros. Quiero agradecerle a los senadores Tim Kaine y Mark Warren por su trabajo para hacer que este proyecto ocurriera. Ayer recibimos el primer reporte mensual de desempleo, el cual nos muestra el impacto que esta pandemia está teniendo en el empleo en Virginia. Como dijimos, estamos disfrutando una tasa de desempleo del 2.8% antes del COVID-19, pero en abril esto subió a 10.6%. Esto se esperaba porque ahora tenemos aproximadamente 720.000 personas en Virginia quienes han hecho una solicitud por desempleo, incluyendo 440.000 solicitudes nuevas de la última semana pasada. Ha habido reportes de que las personas en Virginia están teniendo dificultades de recibir los seguros de desempleo, así que me complace a comunicar que estamos abriendo un nuevo centro para llamadas con 315 empleados adicionales para poder responder a estas llamadas. Ahora estamos hablando de cuándo se van a graduar los muchachos de la secundaria y de la universidad, porque la pandemia puso al revés estas celebraciones. Yo lo siento mucho que los graduandos no van a poder conmemorar este logro con sus amigos y con sus familias. Sin embargo, el servicio de prensa de Virginia, que ayuda con estas presentaciones, ha trabajado para crear una ceremonia virtual de graduación. Virginia se va a graduar juntos. El viernes, en la televisión pública y en línea van a poder ver a los miembros de las clases del 2020. Van a mandar mensajes, fotos, videos y más. Pueden mandarlos a vpm.org, raya horizontal, org. Grad, G-R-A-D. Por favor, haga esto antes del domingo. Nuestros empleados han puesto un gran esfuerzo y creo que nuestros graduandos están contentos y sabemos que va a haber invitados especiales que van a hablar como parte de esta ceremonia de graduación. Yo quiero decirle a todos los musulmanes en Virginia, recuerden conservar la distancia social. Este año, el ramadán y el eve han pasado en un tiempo difícil y yo les deseo que tengan una celebración gozosa. Finalmente, este lunes va a ser el día de remembranza. Es difícil creer que ya vamos a terminar mayo. Estos últimos tres meses han pasado muy rápido y han sido meses solitarios. Yo quiero reconocer a todos los miembros del ejército que han dado sus vidas para defender a nuestra nación. Desde la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 13.000 personas de Virginia han muerto sirviendo en el ejército. El lunes yo les pido a todos que recuerden y reflexionen esos sacrificios y todas las personas que han sufrido. Y vamos a tener la bandera honrando estos sacrificios. El memorial de Virginia va a tener una conmemoración virtual el lunes por la mañana a las 10. Adicionalmente, las banderas del Estado van a estar a media hasta para honrar a la gente que ha muerto en la pandemia por COVID-19. Hay amigos, hay vecinos que dejan familias atrás y nosotros los sentimos mucho por sus pérdidas. Yo quiero recordarle a los virginianos acerca de un par de cosas a medida que nos acercamos a este fin de semana. Ha estado lloviendo bastante en toda Virginia, especialmente en el suroeste. Esto significa que los ríos han crecido y que hay amenaza de inundaciones. Así que estén pendientes de los reportes del clima. Y número dos, usualmente este fin de semana es festivo, pero ustedes necesitan mantenerse seguros y no reunirse en grupos grandes, no ir a parques. Recuerden mantener su distancia social y por favor use una máscara cuando esté en público. Voy a pedirle al doctor Oliver que nos dé una actualización y luego voy a responder a sus preguntas. Gracias. En los casos reportados para hoy, tenemos 34.150 casos de COVID-19. Número total de casos, 813 casos nuevos en las últimas 24 horas. Las muertes son 1.136, hemos subido 37 muertos. El gobernador Northam mencionó el número de pruebas que hemos hecho en los últimos periodos que se han reportado. Los casos de los afroamericanos, 5.285 personas, 22%. Las muertes de los afroamericanos, 234 personas, lo cual es 24%. Los latinx, 10.977 casos, 47%. Y las muertes en la comunidad latina son 90, lo que constituye el 10%. Ahora, las personas van a formularle preguntas al gobernador. El gobernador está escuchando la pregunta y en unos segundos nos va a repetir la pregunta y va a responderla. La pregunta es acerca de llevar una máscara, si esto es justo o no. Yo hablé con el alcalde hoy y yo recibí una carta de él también y yo le aplaudo al alcalde, al alcalde de Richmond, por querer hacer lo que es correcto. Y como yo lo mencioné antes, la protección de la cara es vital para parar, que se siga propagando este virus. Hemos hecho esto por algunos días, estamos trabajando acerca de las pólizas y yo voy a hacer un anuncio el martes en lo que tiene que ver con esto. Estamos tratando de terminar unos detalles porque es un asunto de equidad y queremos asegurarnos de que todos tienen acceso a una máscara. Y queremos también animarle a la gente que lo haga. Así que el lunes, el martes, perdón, vamos a hablar acerca de esto. Por ejemplo, cuando la gente va a algunos negocios, porque la máscara, el propósito de la máscara es proteger a la gente y esa es nuestra meta. Va a ser para toda la gente de Virginia. Gracias por aclarar. Otra pregunta. Tan pronto el gobernador escuche la pregunta, nos va a responder. ¿Cuál fue la pregunta? Dice el gobernador. La señora Megan Hill va a responder la pregunta. Gracias por la pregunta. Primero, voy a hablar de los requisitos para la búsqueda de trabajo. El seguro de desempleo tiene la condición de que la gente tiene que buscar empleo primero. Tienen que aplicar para un trabajo. Así que el gobernador ha dicho que no deben hacer esto hasta que se estabilice la fuerza de trabajo. Pero queremos asegurarnos de que cuando la gente de Virginia busquen trabajo, que haya apoyo y que los ayuden a poder buscar trabajo. Todavía estamos trabajando en el plan y no tenemos la tecnología todavía, pero usted todavía pueden llamarlos, pero están trabajando desde sus casas. La siguiente pregunta es acerca del fondo de que los empleadores tienen del 80% es bajo porque nosotros tuvimos un 90% de corte de este fondo. Serían 600 dólares extra por semana y el programa también que recibe la asistencia del gobierno federal no viene de una cuenta diferente. Así que estamos pidiéndole al gobierno federal a través de la delegación del Congreso de que por favor nos ayude a poder tener ese fondo para el desempleo nuevamente con más dinero. Pero todavía no hemos recibido dinero y tenemos que seguir hablando hasta poder hacer una decisión, pero va a tomar un par de meses más. Una nueva pregunta. La pregunta es acerca de los lugares religiosos de las iglesias en un tiempo como este, cuando hay tanta gente luchando y sacrificándose, la fe es más importante que nunca ahora. Y quiero asegurarme de que todas las personas puedan practicar su religión, pero que se pueda hacer de una manera segura. Cuando entramos a la fase 1, cambiamos nuestras pautas acerca de las iglesias. Hicimos igual que hicimos con las tiendas, que pueden hacer sus servicios con una capacidad del 50%. Tienen que limpiar muy bien y tener unas medidas de seguridad estrictas. Esta es la fase 1. Yo he hablado con muchos líderes religiosos, incluido mi pastor, y ellos continúan haciendo los servicios desde afuera de la iglesia o en carros. Pero quiero decirles que no porque les hemos dicho que pueden abrir con 50%, quiere decir que tienen que hacerlo. Cada persona, cada iglesia puede decidir cómo hacerlo, pero quiero que la gente pueda continuar practicando su fe a través de esta pandemia. Otra pregunta de una reportera de Suffolk. La pregunta es que si estoy contento con la forma en que las estadísticas tienen la tendencia que estamos mostrando. Por ejemplo, vemos que continuamos bajando en números y estamos observando con los líderes en el norte de Virginia para ver esas cifras, así como la parte este y en Richmond. Adicionalmente, del porcentaje de pruebas positivas, usamos otro sistema de métricas, que es, por ejemplo, las capacidades de los hospitales, las que son fuertes para nosotros. Capacidad para respiradores artificiales, los equipos de protección y todas estas cosas se están tomando en cuenta para seguir adelante. Y la próxima semana yo voy a hablar más acerca de las tres áreas que hicimos en la fase 1 y cuándo podemos hablar de que Virginia se va a mover seguramente hacia la fase 2. Una pregunta más. Está siendo formulada. Nuevamente, estamos mirando a la tendencia de los datos. Las pruebas no quiere decir lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Depende de cuándo se firma el certificado de defunción y cuándo se le notifica al Departamento de Estadísticas Vitales. Así que esto es importante. Y para responder su pregunta, estamos siguiendo observando la tendencia de los datos. No recuerdo todos los números, pero hubo un día esta semana que creo que tuvimos 12 personas. Así que no todos los días ha sido el número 37. Pero el hecho de que tuvimos 37 y que son muertes adicionales me preocupa mucho. Y esto es lo que estamos siguiendo a medida que continuamos adelante. Otra pregunta. El gobernador está escuchando la pregunta y en unos breves segundos nos va a brindar tanto la pregunta como la respuesta. Gracias por la pregunta. La doctora Folano nos va a responder. Las preguntas son de las encuestas de puntos de prevalencia y cuidado a largo plazo. Nosotros compartimos datos agregados acerca de las encuestas de puntos de prevalencia. Podemos compartir más de esto. A un par de días a tres hablamos de 43 sitios que han completado los sitios de prevalencia. que se han hecho citas para el laboratorio, ayuda de la Guardia Nacional. Y podemos darle actualizaciones sobre todo este número de casos, por ejemplo, en determinados sitios. Pero podemos hablarles de nuestro progreso en general. Acerca de las infecciones sin síntomas en lugares de cuidado a largo plazo. Se han demostrado, no son solo de Virginia, es parte de la razón por la que hacemos encuestas de punto de prevalencia para establecer la existencia de estos individuos que no tienen síntomas para que podamos asegurarnos de que estas personas puedan ser aisladas o puestas en cuarentena y no contaminen a nadie más. El fin de semana de remembranza es un fin de semana donde la gente generalmente viaja mucho. Así que, ¿usted qué dice, señor gobernador? ¿No deberían la gente salir de su ciudad o de su región? Bueno, la pregunta es, aquellos que están viajando y que tal vez están visitando Richmond o el condado de Acomac o el norte de Virginia. Les recuerdo que esas tres áreas a las que nos referimos, estos sitios tienen todavía la orden de quédate en casa. Si son trabajadores esenciales, pueden salir, pero no esperamos que la gente viaje en esas áreas. Estoy hablando de la gente que vive en Richmond o en el norte de Virginia que quieren viajar, dice la periodista. Ellos están bajo la orden quédate en casa, así que yo les animo a que cumplan estas normas. ¿Una pregunta más? ¿De otro periodista? En unos segundos, el gobernador va a estar repitiendo la pregunta y dando la respuesta a la misma. En unos segundos, vamos a escuchar la nueva pregunta formulada al gobernador. La pregunta es, ¿algunas áreas de Virginia van a poder seguir adelante a la fase 2 y a la fase 3 antes que otras? Y la respuesta es, hemos establecido un parámetro y quiero ser consistente en toda Virginia. Y yo he recibido muchas solicitudes acerca de, puede esta parte de la ciudad o del condado moverse, de ir más adelante, no podemos hacer eso. Tenemos unos parámetros que queremos mantener. Ahora, si, por ejemplo, en el norte de Virginia o en el este o en Richmond, la gente quiere hacer una solicitud para hacer un cambio y esperar, podemos analizar eso para esperar, pero no para avanzar más rápido que otros sitios. Una pregunta diferente aquí. La pregunta es, ¿Acomac, el norte de Virginia y Richmond van a entrar a la fase 2 en un tiempo diferente? Bueno, ellos están en un horario diferente, así que yo no anticipo que ese horario cambie. Por ejemplo, estamos hablando todavía con los líderes de esos sitios, pero si, por ejemplo, el resto del estado se mueve a la fase 2, ellos van a moverse a la fase 1. Ellos van a estar atrás del resto del estado. Así que esto es debido a los datos que hemos recibido y ya después vamos a discutir punto por punto con estos sitios que están atrás del resto de Virginia. Una nueva pregunta está siendo formulada al gobernador. Voy a dejar que la doctora Folano o el doctor Oliver respondan la primera parte de esta pregunta que me acaban de hacer. Yo quiero animar que los niños utilicen una mascarilla cuando están en público y la razón es que ellos pueden contraer el virus. Algunos pueden tener síntomas porque recuerden que hay otro síndrome que le da a los niños, el síndrome inflamatorio, así que yo les animo a que lleven una mascarilla puesta, por favor. El doctor Oliver está pidiendo que le repitan la pregunta. ¿Usted puede reportar un número de las personas que se han recuperado del virus en Virginia? La forma en que el sistema está establecido para el rastreo con amenazas como el COVID-19 es identificar los casos cuando empiezan y luego rastrear los contactos y ayudar a que la gente identifique si ha estado expuesta a alguien que tenía el virus. No estamos cuidando a los pacientes, no proveemos el cuidado de los pacientes. Y digo esto porque nosotros no sabríamos si se han mejorado o no, porque nosotros no estamos dándoles el cuidado médico. En lo que tiene que ver con proveer más información en el número de casos activos, nosotros reportamos los casos cuando recibimos los datos. Y ese es el límite de lo que hacemos. En realidad no sé qué otra información podríamos proveer acerca de los casos, aparte de la ubicación, que es lo que hacemos en términos de regiones, distritos, condados. Y recientemente hemos reportado la localidad también. Gracias. Yo quiero repetir lo que el comisionado de salud, doctor Oliver, dijo. El equipo en la Asociación de Hospitales y Salud, en el sitio web, ellos están reportando las personas que se han recuperado o que han salido del hospital y los datos que recibimos de los hospitales. Tenemos números totales de gente en los hospitales, número de respiradores artificiales, y esto lo revisamos todos los días. Está en el sitio web. De ahí es que ahí tenemos la información. Así que como parte de la recuperación, ha habido un número grande de personas que se han recuperado del COVID-19. La mayoría de la gente, gracias a Dios, se ha recuperado de este virus. Más o menos el 95% de la gente se ha recuperado del COVID-19. Así que yo pienso que es muy importante que celebremos las personas que han sobrevivido y las gentes que se han recuperado totalmente. Otra pregunta para el gobernador. La pregunta continúa. ¿Alguien quiere hacer comentarios sobre las pruebas de anticuerpos? Está llamando el gobernador a personas de su delegación. La pregunta es, ¿cuál es el papel de las pruebas de anticuerpos? Lo primero que le quiero decir es la información de las diferentes clases de pruebas, cuándo deben usarse y cómo se interpretan. Eso está en la página web del Departamento de Salud de Virginia. Creo que estamos todavía aprendiendo acerca de las pruebas de anticuerpos. Así que yo creo que lo mejor que hacer es trabajar con su médico particular que le ha hecho esa prueba a usted. Porque en general nosotros todavía estamos aprendiendo del papel que tiene esa prueba de anticuerpos. Hay una segunda parte de esta pregunta y en un momento la escucharemos. Doctor Tony, ¿quiere responder a la pregunta? La pregunta es, ¿qué le podemos aconsejar a alguien que le han hecho la prueba de anticuerpo y que ha salido positivo? ¿Y qué clase de comportamiento deberían seguir? Lo que se ha implicado en esta pregunta es la idea de que ellos tuvieron un resultado, lo que llamamos IgG, que quiere decir que una persona es inmune y que fue expuesta en el pasado al virus y que ya no la tiene. Por ejemplo, si me hacen la prueba a mí y usted me hace, resulta que yo soy positivo para IgG, quiere decir que mi cuerpo no va a volver a tener el sarampión porque mi cuerpo desarrolló esos anticuerpos. Este virus es un virus nuevo, así que no sabemos si este va a ser el caso con este virus. Hay evidencia que se contradice en este campo. Así que mi consejo personal es que si yo tuve una prueba de anticuerpos del COVID-19, yo todavía sería obsesionado acerca de cubrirme la cara, lavarme las manos, cubrirme con la mascarilla cuando no puedo mantener la distancia social, pero si en otros sitios puedo, mantener la distancia social. En otras palabras, es que uno tiene que actuar como si todavía pudiera estar infectado porque estas pruebas no nos garantizan en realidad que no va a pasar. Simplemente son datos que tenemos y debemos seguir las pautas y seguir cuidándonos como si pudiera pasarnos. Otra pregunta está siendo formulada al gobernador. Buenas tardes. La pregunta es lo que tiene que ver con la gente viajando este fin de semana porque es el fin de semana de remembranza. La policía va a estar monitoreando las carreteras, así que por favor bajen la velocidad. Las cifras de tres números de alta velocidad son una cosa de demasiado riesgo. Vamos a tener policía extra en las carreteras para asegurarnos que no vayan a alta velocidad. Ustedes van a estar tentados a irse, a viajar o a ir a alta velocidad, pero por favor no lo hagan. Estén seguros para que puedan llegar a donde quieren llegar seguramente. Por favor manejen con cuidado. Esperamos verlos la próxima semana y muchas gracias por la pregunta. Para cerrar, quiero recordarle a la gente que este fin de semana lo que significa el día de remembranza es que hubo mucha gente que se sacrificó por nuestro país para que nosotros hoy podamos disfrutar esta libertad que tenemos. Así que si usted ve a alguna persona que haya prestado servicio en el ejército o que sea un veterano en el ejército o que esté sirviendo actualmente, dele las gracias. Yo les hablé de la importancia de usar su máscara. Por favor, estamos trabajando en estas leyes este fin de semana, pero yo quiero dejarles tarea hoy viernes por la tarde. Así que su tarea este fin de semana es tener un fin de semana en paz y seguro, pero también quiero que hagan planes para que usted y los otros miembros de su familia tengan protección, tengan una máscara, están disponibles en todo Virginia. O si usted va a internet, va a haber sitios web donde les enseñan cómo hacer una máscara. Puede, por ejemplo, agarrar un pañuelo y hacer su propia máscara. Yo estoy mirando aquí en esta sala de conferencias y veo que la gente ha sido bastante creativa y todos están llevando su máscara de protección. Así que esa es su tarea para este fin de semana. Alístense el martes para que por favor, si salen, usen su máscara. Y el martes les voy a hacer ese anuncio. Pero por favor, manténganse seguros este fin de semana, disfruten a su familia y nos vemos en la siguiente rueda de prensa el martes a las 2 de la tarde. Gracias.